La antropología es una ciencia social que se orienta a estudiar al ser humano su integralidad, complejidad y diversidad, en el entendido que la cultura juega un papel de primer orden en la manera en la que nos pensamos, en la manera en la que somos, en la manera en la que nos relacionamos, nos organizamos y actuamos en tantos sujetos colectivos, seamos pueblos indígenas, hombres, mujeres, juventud, campesinos, obreros, grupos de la diversidad sexual, etc. Se orienta a investigar, analizar, a interpretar la diversidad social y cultural a partir de enfocar en temas como las relaciones de parentesco, familia, religión, creencias, formosición, costumbres, tradiciones, formas de organización, de movilización social, sistemas políticos y políticos, entre otros. Todo ello es importantísimo, no solo en referencia a nuestras identidades sociales y colectivas, sino también en la manera en la que nos relacionamos con individuos y colectivos. En este marco, la licenciatura en Antropología tiene como objetivo formar antropólogos y antropólogas capaces de investigar, de formar a otros y de acompañar a sujetos colectivos a partir del diálogo y el pensamiento crítico en sus búsquedas de cambio y transformación social. La carrera de Antropología consta de 45 cursos que se estudian durante 5 años y que se complementan y se realizan paralelamente a 4 prácticas antropológicas. Una práctica de gabinete, una práctica rural, una práctica urbana y una práctica profesional. Para concluir, el estudiante debe realizar una investigación de tesis, la cual presenta y defiende ante un tribunal examinador, lo cual le va a permitir entonces obtener el título de licenciado o licenciada en Antropología. Para ello, contamos con un equipo de profesores y profesoras capacitados en facilitarles las bases teóricas, meteorológicas y epistemológicas para ese propósito. Así es que les animamos y convocamos a incorporarse a esta carrera, a esta ciencia social maravillosa que tiene un gran potencial para aportar a la construcción de una sociedad democrática, justa, plural, diversa y centrada en el ser humano.